que estamos haciendo antes de irnos a entrenar editando lo que será el vídeo de la sonrisa de rafa y es que estos vídeos nos llevan un montón de tiempo señores pero bueno parece que está quedando bastante chulo este es el principio nada más y como no quiero que veáis el vídeo entero todavía antes que tal amigos como estáis pues quiero hablaros de lo que va a ser la semana de entrenamientos se me ha metido en la cabeza a mí preparar una carrera de aproximadamente 25 kilómetros con un desnivel de unos 1500 1800 para el mes de abril entonces si estáis buscando preparar una carrera de esas características habéis llegado a vuestro canal amigos aquí lo vais a poder seguir y aquí vais a poder preparar cómo vamos a hacer y llegar lo mejor posible a esa carrera con la idea de acabar a tope y liar la corda esa es la idea ya lo demás veremos lo primero que os recomendaría que pusierais en manos de alguna persona que os ayude con los entrenamientos si tenéis alguna duda acerca de entrenamientos planificaciones y demás me podéis escribir un correo a nacho mingo 16 arroba gmail.com que yo encantado os solvento las dudas llevamos haciendo una base bastante buena durante unos meses de atrás y ahora nos podemos permitir entrenar a tope ya he visto los entrenos de la semana pasada que acabamos el sábado con cuestas y esta semana empezamos atentos voy a decir todos los entrenamientos lunes hoy una hora y media de montaña en z2 y alguna subida andando que nos cueste más y las bajadas bastante relajado y bastante tranquilo martes meteremos la fuerza que metemos con luis y luego 45 minutos vale en aproximadamente un ritmo de 4 40 miércoles de igual manera meteremos fuerza y luego series en pista calentaremos dos kilómetros a una media de 4 45 5 10 haremos un kilómetro para activar en las series a 4 25 4 45 y luego haremos series de 200 y 3 de 200 y 6 de 400 y luego dos kilómetros más para recuperar jueves haremos la fuerza con luis en madrid que vamos allí a verle miércoles haremos una horita de entrenamiento vale ya todavía no tengo definido qué entrenamiento voy a hacer y el domingo meteremos la tiradita larga vale de dos horas y media aún no sé si la haré corriendo o andando caco así que ya os diré y os comentaré y esa va a ser mi semana a partir de ahora empezaremos a distribuir la semana esta semana es bastante durita la semana pasada metimos 60 kilómetros esta semana meteremos creo algún kilómetro más o en su defecto vamos a meter más volumen de horas de entrenamiento y ahora antes que nada como hemos dicho aquí en el vídeo digo en el vídeo leyendo en el móvil perdón vamos a hacer la horita y media de montaña y si queréis me podéis acompañar o venís conmigo y disfrutamos juntos de lo que es nuestra sierra san cristóbal vamos allá a las cifras en el campo hoy espectacular increíble hay un olorcito más bueno un olor a algo que me huele que me recuerda cuando era pequeño aquí vamos ya subiendo la primera cuesta el entreno de hoy buscaremos cuestas un poquito más empinadas vale con un poquito de pendiente más inclinación y si hay que andar se anda el entrenamiento hoy es así no hace falta correr las enteras es verdad que esta cuesta cuando estamos en forma la subimos corriendo pero todavía tengo cansaditas las piernas del entreno de cuestas del sábado intentando no subirnos de pulso siempre en z2 así que seguimos jaja ha sido a gusto empezar la semana amigos ha sido a gusto menos la semana nos espera con todo lo que vamos a hacer y como dije anteriormente siempre que vamos a hacer una tiradita 40 minutos ya una tiradita un poco más larga de una hora comemos algo vale señores siempre intentar si es la medida de lo posible de comer en una zona lo más favorable posible que sea llana porque sigue subiendo masticar no va a costar más entonces en su vida si acaso algo bebible o geles pero en llanito podemos darnos el gustito y la tranquilidad de poder masticar así que nos comemos esta barrita que son las que más me gustan y seguimos buscando la próxima subida puesto que las bajadas vamos tranquilitos seguimos manteniendo el z2 pero es cierto que nos está costando y la semana va a ser dura así que no vamos a irnos de pulso porque si no lo podemos pagar para la boqueda de semana porque ya está el jueves no descansamos y que vamos esto está precioso de fijaros todo verdecito todo para mí solo de un chaval que estaba ahí arriba y otro chaval que nos hemos encontrado antes de venir para mí solo vamos coño esta vuelta que es súper empinada la subimos andando aún así mantenemos el pulso vale pulso alto hasta 145 madre mía la ilusión que tengo no lo imagináis la ilusión es el motor de todo tío es el motor de todos tengo una ilusión una ilusión en la cabeza lo juro como pueda llevarlo a cabo va a ser brutal va a ser increíble así que seguirme seguir nuestras pequeñas aventuras me disparo el pulso me disparo de pulso me disparo de pulso y lo que mola entrar con alguien hemos compartido un ratito se me ha pasado el tiempo volado chavales guau hemos estado un kilómetro y medio ahí hablando de proyectos de carreras y demás y se me ha pasado el tiempo absolutamente volado que bueno tío tenemos que empezar a entrenar con gente porque lo vamos a agradecer lo vamos a agradecer volvemos para el coche hoy me he notado flojito ayer domingo comí en la calle no comí todo lo bien que se puede comer un par de cervecitas también me tomé esto hay que decirlo y y puede ser que lo estoy notando que importante la alimentación señores que importante es es vital empezar a bajar de peso y aumentar las cargas así que eso lo hablaremos en otro vídeo ojo una horita una horita una horita y media justa perdón que ya os he dicho que digo el ritmo malo el ritmo ha sido de 6 y 20 y tantos pero bueno la idea era sumar ya os he hablado de cómo va a ser mi semanita la semanita promete y hoy ya hemos sacado el entreno aparte de todos los que comenté del físico vamos a hacer 3 días de fuerza uno que será mañana otro lo que intentaré que sea el miércoles después de las series y el siguiente ya es con Luis el jueves en su clínica iba a tomarme el recovery ahora con un platanito pero que ocurre que estoy muy en la parra y no me he traído el agua así que compraremos una botellita de agua aquí al lado y nos vamos para casa a seguir editando el vídeo de la sonrisa de Rafa hostia hemos pasado de estar congelados a hacer un calor increíble vamos a refugiarnos un poco del calor señores y nos vemos en un próximo vídeo si queréis seguir viendo cómo planifico esta carrera de 25 kilómetros para ir a saco seguirme y no os olvidéis suscribiros al canal que vendrán muchas cosas más